hola muy buenas a todos señores hoy les traigo un tutorial probablemente el vídeo más esperado hasta la fecha y bueno vamos a ver cómo poner instalar mods en plantas versus zombies garden warfare 2 bueno lo primero que debemos hacer es ir a la página que les voy a dejar en la descripción y una vez aquí dentro en frosty tool suite debemos descargar aquí el mod manager bueno le voy a dar a descargar y ahora pasamos al siguiente paso bueno gente el siguiente paso es traer el archivo a nuestro escritorio el zip que se nos descargó el frosty mod manager y le vamos a dar a extraer en frosty mod manager si queremos tenerlo en una carpeta y que no esté todo suelto por nuestro escritorio yo le voy a dar aquí y ahora seguimos bueno se nos debería haber creado esta carpeta frosty mod manager y aquí tenemos ya el programita que nos interesa esto no lo vamos a tocar y vamos a entrar vale lo tendríamos aquí y aquí nos sale ya el plantas versus zombies garden warfare 2 pero lo que tenemos que hacer es darle aquí donde pone new y seguir esta misma ruta de archivos hasta encontrar dónde está nuestro archivo punto exe del juego que como pueden ver en mi caso estaba en el disco se la carpeta de program files 86 los juegos de origin y la carpeta de plantas versus zombies garden warfare 2 y bueno una vez que le hayamos dado y confirmado entramos y esto nos va a tardar un pelín en cargar bueno como pueden ver aquí se nos está descargando como si fueran los archivos del juego original pero no es así no se preocupen procedemos a entrar bueno señores mientras carga les quería recordar que si quieren instalar mods porque aquí no voy a enseñar cómo se descargan porque literalmente se puede encontrar en muchos lugares páginas de internet incluso en mi servidor de disco que por eso estoy haciendo esta pequeña pausa tienen un enlace en la descripción y lo único que deben hacer es leerse estas normas y después hay un canal que se llama roles y aquí tienen los diferentes roles que pueden pedir y si quieren tener permisos para tener acceso a un canal exclusivo deben pedirme el rol cobre o el rol de oro que el oro se consigue mediante ser cobre durante aproximadamente tres meses y bueno de esta manera tendrán acceso a un canal donde subo archivos y enlaces de descarga a diferentes mods que aparecen en mis vídeos bueno sigamos con el vídeo bueno gente continuamos con el vídeo y bueno una vez que nos haya cargado todo eso que eso solamente la primera vez que lo hacemos aquí tendríamos ya lo que nos interesa el programa bueno lo voy a poner en grande y aquí tenemos diferentes cositas para hacer lo primero de todo lo primero que les voy a decir porque es una duda extremadamente frecuente les recomiendo depende de la plataforma que usen o sea origen o ea desktop pues deben ir a tools options launch options y después aquí deben tener este tick puesto y elegir aquí la plataforma donde tengan plantas versus zombies garden warfare 2 para poder cargar los mods de forma correcta en nuestro caso sólo podríamos elegir entre origen ea desktop y steam porque epic game launcher no tiene este juego bueno en mi caso lo tengo aquí y le damos después a save y ya lo tendríamos bueno ahora les voy a enseñar cómo aplicar un mod para jugarlo dentro del juego bueno aquí tenemos un pequeño ejemplo esto sería un mod que saque aquí a mi escritorio para aplicarlo dentro de la aplicación y son este tipo de archivos que pone punto fb mod y lo único que tendremos que hacer es o darle añadir mods y elegir el archivo desde nuestra ruta o simplemente arrastrarlo aquí dentro y bueno aquí lo tendríamos aquí tenemos una pequeña descripción del mod y para aplicarlo al juego debemos darle a apple mods y aquí ya lo tendríamos en los mod aplicados y le podemos dar al tic si lo queremos activar dentro del juego o si no no y le debemos dar al launch con el tic puesto para jugar con ese mod aunque les recomiendo que tengan con antelación el programa puesto donde corren el plantas versus zombies garden warfare 2 que en mi caso sería el ea desktop y ya lo debería tener abierto antes de darle a la unge bueno vamos a hacer la pequeña demostración bueno acabo de hacer un pequeño corte para abrir el programa y le vamos a dar al launch y ahora debemos esperar a que nos tarde un poquito en cargar bueno voy a ponerlo cuando nos cargue bueno nos debería salir algo tal que esto aplicando mods y si no me equivoco después como cargando el juego bueno vamos a esperar un segundito ya nos queda poco vale y ya nos ha cargado el juego vamos a saltar aquí toda la introducción para que vean cómo se ve a continuación ahora mismo estoy jugando con el teclado y ratón y vamos a esperar a que esto nos cargue seguramente sea muy rápido y evidentemente les recomiendo saber de qué son los mods y leerse bien todas las descripciones para saber exactamente todas las ventajas que tienen y las diferentes maneras de las que se pueden aprovechar para divertirse bueno voy a hacer un pequeño corte hasta que cargue ya la partida bueno ya estamos aquí dentro ahí comprobé que el mod funcionaba que es un mod muy clásico y conocido el ability sandbox el cual le dedico un vídeo y bueno vamos a comprobar si funciona al 100% para que vean que sí y voy a poner por ejemplo las nueces infinitas para que vean que funciona de verdad el mod bueno nos vamos moviendo mientras las colocamos y así de simple bueno estas tardan un poco en ponerse pero bueno de esta manera se podrían descargar mods sin ningún problema bueno aquí vamos a hacer otra demostración ya de paso para que vean que funciona y pues muy bien que más decirles este es el tutorial completo cualquier duda que tengan pónganmela en los comentarios y puede que las pueda resolver dedicándoles un vídeo aparte incluso si es una duda muy abierta con muchas posibles respuestas pues bueno nos vemos en el próximo vídeo espero que les haya gustado este tutorial denle bastante apoyo por favor y denle un buen like y una suscripción nos vemos en la próxima adiós